corredir en los guanches en el final de la semana que viene cuando pasa me llegó 栄 αγγγ ya peringaron ganchos ey 2 1 2 Como la vaca cuando cruzan las calles se van un 2 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Agua, agua! ¡Agua, agua! ¡Voyó! Y como se apaga esta cosa Rica? Rica como se apaga? Y bueno también ya lo tuvo Llama la atención lo de Vidrio Había jugado muy bien Esparza Pero regresa a Vidrio Y es que vamos a ver que fundamentos le ponen estos cambios al partido Y el, perdón Y si se bajó y se vino a irrederse Y yo, así está en posición para correr Se estábamos en el video Y ya